...para acceder a la instancia final del próximo miércoles 26 en el mítico Luna Park, invitando ahora a la ronda número 10. Esta ronda número 10 comienza con ganadores de la preliminar Atenas, Grecia, claro. Voy a presentar a la pareja número 14, Jadis Siufas, Naima Gelasopoulou. Bienvenidos. Gelasopoulou. Muy bien. Bien, Marian. Perfecto. Esa ciudad autónoma de Buenos Aires, la siguiente pareja, 165 es el número. Estoy hablando de Pablo Sebastián Sánchez, Malvina Gini. Bienvenidos. 170 presento, también Capital Federal Argentina, Gonzalo Augusto Ángeles Risotto, Natalia Peña Muñoz. Bienvenidos. Bienvenidos. Siguiente pareja, también de la Capital Federal, con la 191. Estoy hablando y presentando a Sebastián Martínez Mara, Genén Morando. Bienvenidos. Colombia, una vez más presente en este escenario y la Usina del Arte, en esta semifinal, con pareja que representan a Medellín. 336, Jonathan García Luisa Calle. Bienvenidos. Siguiente pareja, Rusia, Moscú, 371. Kirill, Kirill, Paryacob, Ana Gudinó. Bienvenidos. Siguiente pareja, de Rosario, aquí nomás en la provincia de Santa Fe. Representando, claro, a la Argentina, 432, Diego Pérez, Soledad Cantarini. Bienvenidos. Una pareja más que presento es la 440. San Antonio de Padua, San Antonio de Padua, Merlo, Provincia de Buenos Aires, Francisco Sebastián Fernández, Romina Cafaratti, Minari. Bienvenidos, chicos. Y la última pareja para esta ronda, número 10. Jenny San, de los Reyes Alcántara, Lilitan, representan a Singapur. 473. Bienvenidos. Por favor, un giro completo alrededor del escenario. Y el aliento de todos ustedes, que han venido a ver a familiares, amigos, donde saben que esa ilusión está puesta en este Mundial de Baile 2015. Esto es Tango Buenos Aires. Y esta es una semifinal. Concentración. Ronda número 10, repertorio. Atención. Será el siguiente. Arrabalero. Osvaldo Fecedo. Indiferencia. Biassi. Ortiz. El arranque. Osvaldo Pugliese. Música. Viva. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.